Música 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 La que existe en la mamá de la otra No hay que decir, cuéntame, yo, ¿por qué? Ya no existe una suerte, una suerte No hay que cantar la mentira, no hay que cantar No hay que decir, cuéntame, yo, ¿por qué? Ya no existe una suerte, una suerte No hay que decir, cuéntame, yo, por qué?